¿Qué es la tarjeta de débitos que tienen que ver con el programa Argentina Trabaja? La entrega de tarjeta para que la gente pueda cobrar y de ahí en más alargar de lleno el proyecto que se llama Capacitación en Obra del programa Argentina Trabaja. Somos 120 los beneficiarios de este programa y en este momento, a partir de hoy, van a cobrar dos meses juntos, que se venía deudando el mes de mayo, abril y mayo, así que de aquí en más se cobrará todos los 10 el sueldo del mes. ¿Cuánto percibe un trabajador de una cooperativa que integra este programa? 1.200 pesos por mes, más el monotributo, el seguro y todos los beneficios que tiene un proyecto. ¿Cómo fue la experiencia de integrar una cooperativa? Porque ustedes también han conformado desde hace tiempo y ahora de integrar este programa. No, nosotros ya venimos de hace 2004 que venimos con las cooperativas y bueno, y queriendo formar la confederación también más o menos cuatro años atrás. Y bueno, es una lucha que tuvimos todos los compañeros presidentes y que bueno, se logró. Y que la experiencia de trabajar en la cooperativa es muy buena, muy buena siempre y cuando uno trabaje en la forma que trabajan las cooperativas. Ustedes tuvieron obras, por ejemplo, de viviendas, de veredas, pasaron por distintas obras. Por distintas etapas, obras de viviendas, los SIC, veredas comunitarias, playones, después por supuesto obras particulares que por ahí salen. Porque también tenemos que buscar siempre afuera y no depender siempre del gobierno o de los municipios. Claro, porque esto comenzó, podemos decir, de la mano del Estado, pero el objetivo siempre fue que ustedes puedan tener su camino propio, ir por los rumbos que ustedes deseen y no por los que le marque generalmente el Estado. ¿Esto se logró o se está logrando? Sí, sí, se está logrando despacito. Pasa que también insertarse hoy en día en el mercado afuera de lo que es el municipio, a nosotros nos cuesta un poco. Pero uno va haciendo experiencia y siempre y cuando que haga los trabajos como se deben hacer, siempre tener las puertas abiertas. Los pasitos son los que veníamos diciendo, la conformación de la cooperativa, de la confederación. ¿Y el horizonte cuál es? El horizonte y la licitación pública, las obras públicas, que es lo que estamos anhelando. Ahora estamos haciendo una serie de proyectos para cada cooperativa, para que tenga un sustento la cooperativa laboral de distintas índoles. Que ellos mismos puedan fabricar productos, venderlos y mantenerse con eso diariamente, tener un sueldo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!